Respecto a los regidores, quieren obligarlos a que les avalen acciones que no se ajustan a la normatividad y si no lo hacen, los hostigan y hasta los desconocen de su cargo, como ha sucedido en Macuspana, Nacajuca, Cunduacán, Teapa, entre otros. Por eso estamos aquí, para solicitar al Congreso del Estado su intervención a efectos de que, en la revisión y calificación de cuentas públicas del ejercicio 2016, se alejen de las simpatías y afinidades políticas que actúen conforme a derecho y en aquellas cuentas que presenten irregularidades graves, se aplique la ley y se ordene que se finquen las responsabilidades penales, administrativas y resarcitorias que correspondan. Exigimos que no haya componendas, pues ello genera impunidad. Si queremos que haya un cambio en el Estado y en el país, debe comenzarse por castigar a quienes violan la ley y desvían los recursos públicos. Asimismo, solicitamos a este Congreso que, en uso de las facultades legales y constitucionales que la ley le confiere, ordene la práctica de auditorías sobre los recursos del año 2016 que no fueron revisados por el órgano superior de fiscalización. También pedimos que se ordene auditar los recursos que corresponden al año 2017, porque en la mayoría de los casos las revisiones realizadas son sólo una simulación recaída en pequeñas muestras. Nosotros que estamos dentro de los cuerpos edilicios vemos cómo se desperdicia el dinero gastándolos en cosas superfluas que brindan placer momentáneo o temporal a los ciudadanos, pero que a la larga ellos mismos lo pagan con sus impuestos o soportando, en lo peor de los casos, un mal gobierno. Vemos cómo surgen nuevos ricos en los municipios y nadie hace nada para parar este saqueo. Nosotros lo denunciamos, pero nadie nos hace caso. Por eso alzamos la voz ante esta vía del Congreso del Estado. De igual manera, solicitamos a este Congreso que al aprobar el Presupuesto General de Egreso del Estado para el ejercicio fiscal 2018 establezca un mandato para la Secretaría de Planeación y Finanzas que entreguen tiempo y forma las participaciones a los municipios. Esto lo pedimos porque en la práctica hemos detectado que se le postergan y son utilizados como medidas de presión para lograr que los presidentes municipales o cabildos apoyen determinadas acciones que le convienen en particular al Ejecutivo Estatal. Gracias. Gracias.